El Corpus Choluteca podría contar con el primer parque minero industrial que vendría a generar alrededor de 4.000 empleos directos, según lo expresado por el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas. Hemos conformado un comité técnico con Coalianza, en donde estamos afinando los detalles de lo que será el parque minero. El parque minero lo que va a hacer es que va a permitirle a los mineros extraer mineral bajo condiciones seguras y bajo condiciones amigables al medio ambiente. Se reducen sustancialmente los impactos ambientales y además se va a generar riqueza. Se genera empleo de manera directa y de manera indirecta. La generación de empleo va a dar alrededor de los 4.000 empleos de manera directa. Y los técnicos, los especialistas dicen que por cada empleo directo se generan cinco indirectos. El parque minero industrial será el primero en su género en Honduras y Centroamérica y se hará una evaluación previa para su concesión. Resulta que para adjudicar y dar el permiso de trabajo al parque minero hay que obtener una licencia ambiental. Y la licencia ambiental tiene un contrato de medidas de mitigación. En este contrato de medidas de mitigación, así como lo hacen todas las minas formales de Honduras, están estipulados los trabajos físicos, los trabajos ambientales, los trabajos de muestreo, los trabajos de tratamiento que hay que hacer para minimizar el impacto en el ambiente de la actividad minera. Es importante destacar que este parque minero será cielos abiertos en el Corpus. Esto para evitar que tragedias como la ocurrida el año pasado donde perdieron la vida varios mineros vuelvan a ocurrir. Desde Notifiden invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, informó Deliarita.